que causa que los dientes se aprieten en la noche. Los dientes apretados durante la noche generalmente ocurren como parte de una condición conocida como bruxismo del sueño. El bruxismo del sueño implica rechinar los dientes y apretar los dientes mientras se duerme. La condición puede ser primaria, cuando surge por sí sola, o secundaria, cuando resulta de un problema médico existente. Aunque no se conoce la causa precisa del bruxismo y el apretar los dientes por la noche, se cree que el trastorno está asociado con un aumento del estrés y se encuentra con mayor frecuencia en los tipos de personalidad agresiva y competitiva. El uso de ciertos medicamentos, como los antidepresivos, puede ser una causa, al igual que los trastornos del sueño, la enfermedad de Parkinson y los dientes desalineados. Además de estar asociado con el uso de drogas legales, como los antidepresivos, los dientes apretados durante el sueño también están relacionados con el uso de drogas ilegales, como el éstasis y la cocaína. El uso excesivo de cafeína, alcohol o tabaco también puede hacer que el bruxismo y el apretón de dientes sean más probables. En los casos en que el grado de rechinar los dientes y apretar los dientes durante la noche es relativamente moderado, el uso de cualquiera de estas sustancias podría agravar el problema. Una serie de trastornos del sueño están relacionados con apretar los dientes y el bruxismo. Las investigaciones han demostrado que la mayoría de los episodios de bruxismo ocurren agrupados y parecen ocurrir en respuesta a lo que se conoce como despertares, donde una persona se despierta brevemente. En el trastorno llamado apnea obstructiva del sueño, o osa, los despertares son el resultado de largas pausas en la respiración. Estos periodos en los que la respiración se detiene tienden a ser seguidos por rechinar y apretar los dientes, junto con resoplar o murmurar. De todos los trastornos del sueño, la osa es la que se asocia con mayor frecuencia con el rechinamiento y los dientes apretados durante la noche. La depresión y la ansiedad a menudo están conectadas con el bruxismo. Muchos pacientes notan que los episodios de rechinamiento de dientes y apretamiento de dientes en la noche coinciden con periodos de mayor preocupación y estrés. Una tendencia a reprimir los sentimientos de ira es otra causa posible, y las personas con rasgos de personalidad compulsivos, perfeccionistas o compulsivos pueden correr un mayor riesgo. Las consecuencias del bruxismo dependen de la severidad de la condición. Generalmente, los dientes se desgastan y se dañan con el tiempo. Tanto los empastes como los dientes pueden romperse, y pueden aparecer dolor de cabeza y dolor de mandíbula. La pérdida del esmalte protector de los dientes puede hacer que se vuelvan sensibles y dolorosos. El movimiento de la mandíbula puede verse afectado y los músculos de la mandíbula pueden agrandarse. El tratamiento del bruxismo consiste en encontrar formas de minimizar el rechimar y apretar los dientes. Las terapias posibles incluyen reducir el estrés y aprender técnicas de relajación. La biorretroalimentación y la hipnosis pueden ser beneficiosas. Es posible que se deban corregir los dientes mal alineados, y se puede usar una férula o protector nocturno sobre los dientes durante el sueño.